Cuando yo salí con ella, ella me preguntó Papi, yo soy tu doncella Más allá salió una voz que le respondió No, mami, tú eres mi estrella Cuando yo salí con ella, ella me preguntó Papi, yo soy tu doncella Más allá salió una voz que le respondió No, mami, tú eres mi estrella Camillando, camillando, mami, chula, dale el paso Perdón por ser el dueño que controla ese cuerpazo Mami, no te desespere porque yo tengo tu lazo Le apuesto a que te beso si cortamos ese pedazo Yo quiero decirte lo tanto que yo te quiero Cuando no te tengo cerca, mami, yo me siento al pelo Como un caballo rondando en el paraíso Estrella no tengo voz, salí agarrarte del pelo rizo Romo, busca, dale discoteca Dale pa' la cama, mami, dale pa' la hierca Romo, busca, dale discoteca Ah, 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 ah Romo, busca, dale discoteca Dale pa' la cama, mami, dale pa' la hierca Romo, busca, dale discoteca Dale pa' la cama, mami, que te siento freca Solo te digo que tu cuerpo aquí aterrizo Mami, no llego a la cama, vamos a hacerlo aquí en el piso Hoy yo te digo, no vamos a sacrificar Damos incómodo en el piso, vamos a hacerlo en el villano o en la cama Pon paredes, trago en discoteca, meterla y te dan la luz Mami, tú te pones freca Vuelve y te digo, no vamos a sacrificar Vamos a olvidar el villano y vamos a hacerlo frente al mar Tú me gustas, yo te gusto 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 Romo, busca, dale discoteca Dale pa' la cama, mami, dale pa' la hierca Romo, busca, dale discoteca Romo, busca, dale discoteca Dale pa' la cama, mami, dale pa' la hierca Romo, busca, dale discoteca Dale pa' la cama, mami, que te siento freca Cuando yo salí con ella, ella me preguntó Papi, yo soy tu doncella Más allá salió una voz que le respondió No, mami, tú eres mi estrella Refugio Estudio Mr. Light Mr. Moe, el tren de Sly Dormita Mara Lo que tú dices Cabri Cole Mi mami mía Cretul Cretul